Arranque ideal para Racing en la primera fecha del Torneo Federal B, en lo que corresponde a esta zona patagónica norte. Le había ganado en la primera fecha germinal, 2 a 0 en el Fortín, y enfrentó este domingo a 25 de mayo de La Pampa en busca del segundo triunfo consecutivo, una nueva victoria para el albirrojo que dirige el vietmense Mario Martínez. Estoy contento, te da confianza la victoria, mantener los pies sobre la tierra y ahora vamos a Bariloche, tratar de traernos algo, hay que ser inteligente y la verdad que sí, comienzo ideal. En mi puesto hacer un gol da confianza, le decía a tu colega también, da confianza en otras cosas también, yo la otra vez me tocó entrar contra germinal y peñé una pelota y fue gol del piojo. Pienso más en el equipo que no tanto en lo personal y bueno, pero sí, como decís, obviamente da confianza. No me gusta halagarme, pero hice un partido por ahí para mi juego, se tiró mucho pelotazo y nada, gané dos o tres pelotas nada más, creo que no es para tanto. Y a medida van a ir saliendo mal por ahí lo que quiere Mario, tener un volumen de juego más amplio, por ahí el que tuvimos hoy, creo que el rival también condicionó, que hace un trabajo por ahí de destrucción de juego, y bueno, pero obviamente la victoria te va dando confianza y vamos a ir agarrando un volumen de juego mayor. Pero hay muchos jugadores con pertenencia al club, mucho hambre desde que llegué, hay experiencia. Ojalá, vamos paso a paso, dos fechas, ojalá se pueda dar el golín. Bueno, por ahí queda reflejado creo que por ahí el compromiso, el trabajo que venimos haciendo, es un torneo largo, pero bueno, creo que el objetivo era ese, digamos, empezar con estos seis puntos a favor. Bueno, ahora ya pensar en lo que viene, porque esto es así, ver si vamos a viajar a Bariloche, porque bueno, está también, digamos, por ahí la duda con el tema de la nieve, así que bueno, pero no, de cualquier manera laburar, seguir, digamos, falta mucho, o sea, tampoco estamos pensando en nada ya, así que nada, tranquilo, sé el sacrificio que ese grupo, la humildad que tienen, así que contento por ello. ¿Les costó llegar al gol igual? Sí, sí, nos costó, creo que tuvimos varias situaciones, no fuimos sólidos por ahí en el juego, nos costó. Ellos también, digamos, tenían gente joven y que se acorría, por ahí tenían una idea de juego también, digamos que se notó, pero bueno, sabíamos que por ahí a la larga del partido lo íbamos a superar, y bueno, teníamos que hacer el gol. Creo que cuando hicimos el gol, por ahí ya ellos se relajaron un poco más, cayeron, y ahí agarramos un poco más la pelota, tuvimos más llegada, tuvimos algunas situaciones más, pero bueno, creo que fuimos justos, así que nada, ahora descansar y ya pensar en lo que viene. Ah, que bueno, sí, es un jugador que bueno, que apostamos a él, yo tenía confianza, y bueno, sí, la verdad que me alegro por él, porque bueno, hice un esfuerzo enorme, está hace mucho tiempo acá, sumando siempre, en todo sentido, así que creo que bueno, he merecido el gol y que más que nada que lo haga él también. Y bueno, se podría decir que sí, porque sabemos que es un referente y bueno, y te da soluciones dentro del campo de juego. ¿Tu capitán? Es el capitán del equipo, sí, creo que bueno, así que, pero bueno, trabajaremos con los chicos que tenemos, creo que por ahí hay dos barqueros que bueno, que no tienen experiencia ni muchos minutos en torneos federales, pero la confianza está, por eso están, así que bueno, y después sabe, Cotec tiene el apoyo totalmente de parte del cuerpo técnico, o sea, eso ya es algo que lo tiene que resolver él personalmente, con la familia, eso ya pasa por él. O sea, ya le dimos la confianza y bueno, resolverán la semana y que sea lo mejor. Amiel Cuestas, el goleador de Racing en esta jornada fría de domingo en el Cayetano Castro, Racing debutó en casa con victoria, dos al hilo, de esta manera es uno de los líderes de esta zona C del torneo federal. El próximo fin de semana debería enfrentar en Bariloche a Cruz del Sur, hay que ver si las inclemencias del tiempo que se han vivido esta semana se repiten en las próximas horas y por allí se compromete este viaje para afrontar este partido, para defender la punta allí en la ciudad lacustre frente al Cruzado, un rival siempre difícil. Racing ganó y es uno de los punteros de la zona patagónica norte del Federal B.